Buenas tardes, bienvenidos. Podríamos parar ante la obra de Jesús María el Azcano solamente quizás para contagiarnos de esa emoción reflexiva y yo creo que es una introducción que explica de una manera bueno pues intentamos sutil de esa filosofía que necesitas Jesús María gracias por venir buenas tardes que necesitas para atacar enfrentarte al cuadro la reflexión sí yo creo que sí bueno la chaleo lo primero sí creo que este tipo de pintura necesita un tiempo un tiempo relajado tranquilo es decir una podríamos decir una actitud no es mirar una imagen normal anodina creo que las imágenes esconden una carga energética potente que necesita un tiempo no sé si de reflexión igual sólo bastaría con decir contemplación cuando alguien se abre y decide atender a lo que ve cuando contempla algo ya mantiene una actitud muy activa con la con la propia imagen y yo creo que si este tipo de pintura necesita ese tiempo esa reflexión esa por otro lado en cierta carga de emotividad ese sentirte cercano a bueno queremos invitar a todos por supuesto que vengan a la sala cubo cucha de san sebastián el cursal para ver disfrutar de una exposición maravillosa en el cual podemos abarcar un tiempo más o menos de 30 años más o menos es eso aunque se producen distancias mayores en cuanto que también se presenta el primer cuadernito que dibujaba yo cuando tenía cinco años que data ya del 65 entonces en teoría cogiendo ese cuaderno sería un arco mayor pero en esencia son son 30 años de carrera una trayectoria más o menos pendular que va moviéndose entre temas más cercanos al mundo del paisaje de la naturaleza y otras series más centradas en el mundo de la arquitectura mundo urbano grandes ciudades es una especie de recorrido biográfico de alguna forma porque la pintura final no deja de ser un reflejo de aquello que has vivido que vives en el que estás permanentemente inmerso y sobre lo que en realidad estás sintiendo curiosidad bueno deciros que dura hasta el 16 de octubre no se pierdan por favor visitarla quiero que me comentes un poquito para ti la luz qué importancia tiene porque ya sabemos que en la historia de la pintura sobre todo donde tenemos desde los renacentistas hasta los más modernos que el tema de la luz ha sido un punto clave no sí yo creo que es en realidad es como un poco la gasolina de la imagen no de alguna forma es el elemento que activa el motor que genera todo lo demás la luz pero especialmente es cierto que la luz podríamos asociarlo a dos grandes familias una derivada la cantidad mayor o menor de luz que sería claro oscuro tiende más al blanco y negro al mundo del dibujo y pero otro del cual bueno aprendimos de una manera terrible a través de los impresionistas relacionado a la luz con el color entonces hay colores que pueden ser claros y colores que pueden ser oscuros trabajar con el color ya implica trabajar con la luz no entonces ese es el mundo del color y de la luz lo que de alguna forma también hace que podamos jugar con el punto de emoción de manera que podemos vincular más o menos al espectador intentar atraparlo con gamas suaves con gamas tristes con gamas oscuras con grandes contrastes con luces que casi dañan a los ojos y realmente es la herramienta con la que nos manejamos pero también sueles decir a veces que la luz para ti es un tiempo del día es una estación incluso si de hecho yo recuerdo todo un año creo que fue el año 93 que me dediqué a pintar exactamente el mismo paisaje que veía yo desde desde casa con sus transformaciones lumínicas derivadas del cambio de hora del cambio de los días del cambio de las estaciones y los cambios lógicamente los cambios meteorológicos y de alguna forma ese intento por atrapar la luz significaba en el fondo un intento por atrapar el tiempo y sobre todo por hablar de la memoria de qué manera pues nosotros nos vinculamos con el propio entorno cómo miramos el paisaje de qué manera nos afecta ese estado lumínico o no y hasta qué punto tomamos conciencia de qué nos rodea hasta qué punto esa realidad puede ser atractiva interesante potente o sea y puede también pertenecernos de alguna forma es como apropiarse es como robar el paisaje cuando dices el arte puede ser amable y es amable porque nos ofrece seguramente una solución a nuestra sensibilidad qué quieres decir realmente el arte es amable bueno no sé si diría amable no pero de alguna forma creo que alrededor del arte se generan energías positivas que de alguna forma a través de las emociones pueden ayudarnos a que como comentaba hace poco tomemos conciencia de la realidad de alguna forma el arte está permanentemente provocándonos permanentemente obligándonos a hacer a cuestionarnos hacernos preguntas decir bueno dónde vivimos cómo vivimos cuál es nuestro entorno de qué manera nos relacionamos con él realmente estamos viviendo una vida plena o no hasta qué punto todo este entorno esta luz este este momento nos genera posibilidades los vivimos realmente de manera intensa o no el arte tiene esa responsabilidad y también ese 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 motivo no ese ese fin provocarnos hacer que tomemos conciencia hay veces que a través de cosas más o menos amables fáciles de ver hay veces que atacando violentamente incluso nuestra forma de percibir las cosas pero ese es el mundo del arte ese es el mundo donde realmente tenemos que mover jesúmar y cuando trabajas una imagen que intentas representarla o presentarla yo creo que ni una cosa ni otra no lo entiendo representar porque el modelo no existe de hecho las las pinturas están construidas a partir de pequeños fragmentos que se van construyendo de alguna forma diseñando o presentando una nueva realidad pero tampoco presentarse a la palabra alguna forma tampoco es inventar es colocarnos en otro lugar de hecho aunque las pinturas puedan parecer aparentemente muy verosímiles esto parece tan real no existen no están no sólo ya porque la imagen nos recuerda un lugar conocido no sino porque incluso el que lo está mirando está pensando de otra manera en ese sentido el espectador es una pieza fundamental en mi trabajo mira ahora que hablas de la mirada cuando haces ese baile entre el cuadro la paleta no es busco un color una mezcla donde se va la mirada del pintor donde donde te vas tú yo creo que el trabajo del pintor es más un trabajo intelectual que físico es cierto que bueno yo siempre he dicho que la buena pintura es aquella que es fundamentalmente gimnástica incluso es decir el hecho de moverte el gran formato es algo muy físico muy de muy de acción moverte a coger pero lo cierto es que se pinta más pensando que pintando yo creo que los al menos es mi caso pasamos más tiempo mirando el cuadro que haciendo algo sobre él la propia acción coger un color encontrarlo y llevarlo al lugar apropiado y colocarlo de manera precisa eso uno acaba aprendiendo es decir que no tiene tampoco grandes misterios no es más complicado tomar esas decisiones hacia qué color voy dónde lo pongo de qué manera y cómo transforma todo aquello porque en realidad un cuadro es yo recuerdo una utilizando una narración de sabier sabier morras no es como una es como una telaraña si cae la más mínima gota de rocío sobre la tela toda ella entera vibra es como cuando pones un color en la imagen todo ella se transforma y necesita un tiempo hasta que todo eso se va deteniendo y se interna en el cuadro todos esos procesos llevan tiempo tiempo de reflexión tiempo de mirada y es ese momento es ese tiempo más intelectual que físico lo realmente importante de la pintura y el tiempo del acabado porque tenemos un vídeo maravilloso en el que tenemos con un cuadro que nunca termina que está cambiando constantemente qué pretendes decirnos que una bidimensión es un tiempo infinito o un momento el sentido de ese vídeo es insistir en la idea de proceso en realidad nosotros estamos viendo en esta exposición una especie como de restos de una batalla de alguna forma detrás de todas estas imágenes aparentemente terminadas hay muchos dramas muchas decisiones muchos errores muchos aciertos también mucha diversión mucho juego mucha energía pero nosotros vemos ese acabado vemos esa imagen vemos esa última capa nada más ese vídeo en el que estoy permanentemente construyendo nuevas imágenes y a la vez destruyéndolas de alguna forma incide en esa idea del proceso es decir que el arte no son objetos acabados el arte es más interesante y es más yo creo provocador incluso con esa idea de autodestrucción de que en realidad nosotros crecemos a partir de errores es una especie de prueba y error hasta encontrar el camino y la manera adecuada en ese sentido esa idea de proceso de cambio de caos es fundamental para nosotros estar permanentemente como al filo no saber exactamente dónde estás al borde de esa especie de angustia de saber si voy a acertar no tengo que volver atrás y en qué momento tengo que tomar esas decisiones hay veces que uno deja pasar magníficas magníficos momentos en el cuadro pero igual por no prestar atención o por no estar atento se escapa y no vuelve nunca no y son imposibles de recuperar y no acaba intentando encontrar aquello de manera torpe y bueno mejor ya lo dejo sabiendo que el cuadro maravilloso está tres capas más debajo más atrás y que pena que no hemos no lo hemos visto no hemos visto no incluso el propio artista muchas veces sin darse cuenta lo está recordando no pero no 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 lo disfruto ni siquiera entonces ese crecimiento personal tuyo tiene mucho que ver con el rastro de la historia no porque en algún momento siempre hay como unos guiños o una necesidad de respeto quizás seguramente de explicar una emoción que no hemos vivido pero que parece que tú eres capaz de explicarnos yo creo que nadie empieza de cero que todos cargamos una mochila de atraves bueno producto de un ámbito cultural determinado con unos conocimientos determinados fundamentalmente con una experiencia determinada y para mí la historia de la pintura es esa especie de baúl no es ese caudal inmenso de grandes ideas que continuamente estamos reutilizando para mí es básico no sólo un conocimiento historiográfico de la propia historia de la pintura sino un conocimiento experiencial de lo que han hecho ver esos magníficos cuadros donde están casi tocarlos haber vivido el viaje para llegar hasta el cuadro intentar entender el sentido de la época del cuadro todo eso forma parte de los elementos que luego el artista en especie como de coctelera mental está permanente ahí como flotando y van apareciendo en función de igual de los intereses o las curiosidades o los anhelos que en un momento determinado el pintor está está trabajando no de ahí un poco esa ese movimiento entre series no cuando estás trabajando en italia es más fácil recurrir a los renacentistas o pero cuando estás trabajando en eeuu acordarte de mí es van der roe no cuando has ido a alemania entonces es una especie también de alguna forma de crear un árbol generológico de artistas que te arropan como crear familias nosotros muchas veces no decimos en qué familia bueno nos podemos decir en qué familia hacemos pero nosotros los pintores si podemos construir una especie como de gran familia a la cual inserten nos podemos insertar no y de la misma forma que la pintura se puede mover en el espacio yo puedo pintar unos montes de pirineos como puedo pintar nueva york también me puedo mover en el en el tiempo puedo pintar estéticas de pierna la francesca cuando estaba en arezzo pero de la misma forma también puede estar más más cercano a una estética de rozco cuando estoy pintando un tipo de cosas esa movilidad esa de construcción del propio espacio y el tiempo es lo maravilloso que tiene el arte no en realidad es un juego fantástico en que se pues se disfruta muchísimo y la idea es un poco que esta exposición pueda transmitir esas ideas en las que normalmente quedan en el estudio en una relación personal de tú con tu cuadro pero que yo creo que este tipo de oportunidades son son bonitas no son momentos son bonitos para que todo eso también salga salga fuera no y se pueda participar también con los espectadores una de las ideas me han parecido entender dentro de esta evolución personal no que efectivamente vemos muy bien aquí en esta exposición a nivel temas que te han provocado un interés por trabajar la bidimensión es cuando dices que la naturaleza al final invade lo que es la arquitectura no sea como que la quiere dejar sorda no la arquitectura y la naturaleza es como que vuelve a ser protagonista si hay una dicotomía no siempre entre lo que es la idea porque no deja de ser una idea más o menos idílica de lo natural que ya hace tiempo ha desaparecido y digamos las propias acciones y construcciones humanas una especie como de objeto y fondo de o sujeto y objeto no esa relación de dicotomía que en algunos casos una u otra va teniendo más preponderancia se impone en el territorio pero que en otros casos es la otra la que de alguna forma va recuperando lo que lo que lo que le han quitado no y en esos juegos entre la naturaleza abandonada perdida esquilmada en el que aparecen las grandes construcciones humanas y luego una especie como de revuelta en la que la propia naturaleza poco a poco no va apareciendo se va adueñando de esas de esos restos de arquitectura ese momento de mezcla a mí me encanta y de hecho esos puntos intermedios donde las cosas se mezclan yo creo que es donde las cosas están tan confusas son los espacios donde los artistas nos movemos con más más facilidad a veces incluso me da la sensación que estoy viendo como que intentas vaciar no la huella del hombre y pretendes quizás dejar más su su espíritu la sensación de vacío la sensación tú decías no de vértigo porque tienes ahí como unos cuadrados donde el mar cae y entonces esa sensación como pues eso de de ausencia de vértigo de miedo sí ahí se han dado dos dos procesos no uno en el en el tiempo el hecho de que bueno uno ya va siendo ya mayor y va sin darse cuenta va pero poco a poco vaciando los cuadros igual en principio uno tiene más ganas de contar cosas y necesita elementos que vayan añadiendo información en el cuadro que casa donde en qué sitio están como cargados hay una narrativa intensa pero poco a poco uno va confiando cada vez más sólo en la imagen sólo igual en un color sólo en un cielo sólo en un fragmento de mar no necesita contar tantas cosas y dejar las puertas más abiertas para que el propio espectador complete el digamos la la historia y la narración en ese sentido es cierto los últimos cuadros las últimas series son como más vacías más tranquilas hay como menos cosas un paisaje nevado un fragmento de mar algo aparentemente sencillo pero cargado de mucha energía muy potente no y que de alguna forma nos está provocando en el sentido clásico que comentaba Kant de la de lo sublime no una categoría estética que de alguna forma nos está provocando un poco de no pánico pero vamos una especie como de miedo como de algo está ocurriendo algo que nos deja tranquilos algo que nos está poniendo nerviosos y que de alguna forma es el gancho es el anzuelo que con el que nos enganchan en la imagen nos unen a la imagen entonces por un lado hay poco en el cuadro está casi vacío pero por otro lado está produciendo una intensa energía en los cuadros podríamos decir que quizás en algún momento intentan limitar la realidad o es al un micro ya no yo creo que es lo contrario es precisamente intentar encontrar todas aquellas facetas que nuestra poca o vaga o no atenta mirada descubre los artistas tenemos el magnífico privilegio yo creo que nos debemos en ese sentido sentir afortunados de tener tiempo para mirar las cosas y mirar las cosas significa que las vemos por todos los lados de mil maneras las le damos mil vueltas y eso permite que encontremos aspectos elementos cuestiones una realidad cualquiera muchas veces pues la cotidiana del paisaje que tenemos delante de casa un viaje a una imagen alguna escritura que desconocemos pero que podamos desdoblar esa imagen y poder mostrar muchas más cosas de las que aparentemente esa primera imagen nos muestra entonces ese arañar en la superficie de las cosas es lo que hace que este trabajo sea tan tan atractivo tan interesante tan entretenido tan divertido y tan tan tocado es que tenemos y tengo un par de cosas para preguntarme me están haciendo como que ya tenemos el tiempo un poco limitado quería que me dijeras una forma lo más breve posible ya sé que es difícil háblame sobre la equivocación porque a veces dices que es una manera de encontrar una puerta nueva no sí yo creo que crecemos equivocándonos es decir la equivocación es un fracaso todo lo contrario yo creo que es un espacio de aprendizaje de hecho nadie nace sabiendo y yo creo que cada vez incluso vamos desaprendiéndonos en la medida que todo aquello que hemos aprendido que sabemos que funciona en nuestro trabajo como pintores casi nuestro trabajo es intentar olvidar aquello para desde otro punto de vista desde otro lado desde otra visión descubrir nuevas formas de acción nuevas soluciones plásticas nuevos encuentros de color y de alguna forma producir incluso voluntariamente errores qué pasa si esto está mal qué pasa si 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 fuerza está evidentemente la la mente trabaja con equilibrio trabaja con simetrías trabaja con con arquetipos pero nuestro trabajo es destruir todos nuestros ojos proponer 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 provocar y de alguna forma abrir ese abanico de posibilidades no la pintura y el arte en general es lo que tienen que hacer es abrirnos es provocarnos es embocarnos y fundamentalmente es emocionarnos bueno ahora que hablas de la emoción que pretende la emoción que es lo que tenemos que aprender de ella yo creo que es un puente un camino para el autoconocimiento de alguna forma la propia vida diaria en el mundo estrés no el que esta sociedad contemporánea del siglo 21 estamos viviendo nos deja poco espacio para nosotros mismos siempre estamos demasiado pendientes en el contexto en el exterior en lo de fuera en lo que viene en la información nunca en el pocas veces en el conocimiento entonces creo que la pintura el arte en general y el hecho de acercarte a un a un evento artístico permite que a través de las emociones uno pueda tener otro tipo de expectativas y otro tipo de sensaciones otro tipo de experiencias y de alguna forma eso no hace más que construir carácter construir también pensamiento y abrir la mente yo creo que es un poco lo que la emoción nos puede hacer y nos puede nos puede ayudar pues yo como final me ha encantado todo lo que has comentado seguramente tendré que mirarlo varias veces el vídeo para hacerme la vida más más amplia más tiempo extenderme en alguno de los años tengo una curiosidad jesús maría una curiosidad y es que hay uno de los vídeos donde se ve como unas imágenes de fotos no y están ahí repitiendo parece ser siempre la misma hora que ocurre a partir de las 8 de la tarde al oeste bueno es que es el momento mágico no es el momento de atardecer es un momento especialmente romántico y sublime ese vídeo responde a las fotografías que está colgando en mi tuit durante un año completo del 13 de julio del año pasado al 13 de julio de este de este año en el que esté donde esté yo estaba fotografiando cielos de manera permanente como como vía como no reclamo pero como una forma de reivindicar tenemos esto disfrutémoslo aprovechémoslo miremos al cielo si no necesitamos mucho más podemos dedicar unos minutos al día a mirar el cielo relajarnos y disfrutar la naturaleza la realidad es bastante más rica interesante y potente lo que nosotros podemos creer que es sólo hace falta prestar la atención muchísimas gracias jesús maría lazcano una estupenda preciosa exposición enhorabuena por esa belleza que nos haces disfrutar porque la verdad es que es para darte las gracias y ustedes ya lo saben hasta el 16 de octubre por favor vengan en la sala cucha cubo de san sebastián así que nada disfruten muchísimas gracias ha sido todo un placer el placer ha sido mío venía asustada de verdad porque para mí era impresionante no es motivo para sustentar es motivo para disfrutar hay que hay que relajarse hay que disfrutar y ha sido muy fácil poder entrevistarte así que te doy las gracias también muchísimas gracias y a ustedes hasta la siguiente gracias y hasta otra